Pero en el caso de Pablo Lyle, tenemos en enlace telefónico, porque también ahí hay mucha confusión, hay una videollamada con el abogado Willy Allen, mi querido Javier. Sí, porque mira, nosotros fuimos el primer medio en exclusiva a decirte que había una audiencia de emergencia de Pablo Lyle el día martes. Ahí estuvimos, hubo 800 files, hay documentos que había que transcribir y hubo mucha confusión. Para eso traemos a Willy Allen, el licenciado de la Florida. Bienvenido, licenciado, ¿cómo le va? Muchas gracias, gracias por invitarme al programa de ustedes. Gracias, licenciado. Bueno, ¿puedo revisar un poco qué es lo que está pasando con este movimiento en la causa de Pablo Lyle? ¿Qué es lo que podemos llegar a ver de esta última audiencia? Bueno, la verdad que estaba en juicio hasta ahora y no he tenido tiempo de revisar toda la documentación de Pablo Lyle. Así que en realidad, me tienen que disculpar, pero estaba totalmente en otra cosa. Acuérdate, es un abogado de inmigración y estaba en un juicio serio que tenemos aquí en Miami en este momento. Bueno, pero licenciado, con respecto a inmigración, porque Pablo tiene una causa criminal, pero él también quedó en un stand-by migratorio. ¿Cuánto se puede meter inmigración en un caso de alguien que está en la cárcel? Porque se especula, se especula, abogado, que podría ser deportado para que cumpla su sentencia en México. No, no, él va a ser deportado. ¿Va a ser deportado? Sí, miren, en los Estados Unidos, aunque usted sea, si usted es un ciudadano americano, usted está sujeto para deportación, si comete cualquier tipo de delito criminal, especialmente si es una felonía seria. Aquí, esto es una felonía seria, es una felonía que lleva con violencia. A la misma vez, cualquier delito criminal, aunque usted sea residente de los Estados Unidos y tiene una condena de cárcel de más de un año de prisión, no va a tener un perdón disponible. ¿De qué ocurre con el tipo de caso que estuvo involucrado? Que involucró violencia. Porque yo sé que el tratado de la defensa era defensa propia de él, pero al final del día murió esta persona mayor. Y la condena de él, que es más de un año de prisión, lleva a que él no tenga ninguna esperanza de poder quedarse en los Estados Unidos. Mira, te doy un ejemplo, algo que fue menos dramático que esto. Aquí hubo una joven que estaba manejando, sin darse cuenta, chocó y mató a una niña. Y Chocó, porque tenía su teléfono celular, fue a mirar un mensaje, se desvió y arrolló a una niña que estaba patinando. Y una niña que tenía, en ese momento tenía 18 años. Y la condena de ella, en la Florida, fue más de un año de cárcel. ¿Qué ocurre? Que una vez que ella acabó su condena, fue de vuelta a Panamá y hay una muchacha que la familia entera vivía aquí, era residente americana, tenía todo su amarre en este país, pero acabó siendo deportada. Aquí tenemos un señor que al final del día, no es ciudadano americano, porque tú eres ciudadano americano, nunca te puedes deportar. Y no tiene el derecho a quedarse de ninguna manera, aunque fuera residente y llevar aquí 10 años, los hijos fueran americanos, el hecho solamente del tipo de delito que involucra violencia y una condena de prisión de más de un año, lo condena a ser deportado de este país. Así que el futuro de él, desafortunadamente, no va a ser aquí en los Estados Unidos. Él va a acabar su... Eso es lo que ocurre. Él tiene que acabar su condena. O sea que entendemos que la sentencia tendría que llevarse a cabo en México, en este caso por ser mexicano. No, señora. Esto es lo que va a ocurrir con él. Él va a ir a una prisión estatal. Y las presiones estatales de la Florida no son hoteles. Él va a estar ahí en una prisión del Estado. Cuando él acabe su condena, no lo ponen en libertad. Cuando él acaba su condena, lo recoge el Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Dependiendo en qué ciudad esté, a donde haga su condena, si le hacen el medio de la Florida, chances son que lo pueden llevar a Chrome, que es aquí en Miami. Si le hace un político al norte de la Florida, lo pueden llevar a la prisión que está en Stewart, en Georgia. Él va a estar preso por emigración un periodo de tiempo, que puede ser tan rápido como 30 días y tanto como 6 meses. Porque depende del tiempo que demore que tenga la orden final de deportación y que el gobierno americano haga los arreglos para deportarlo. Ahora, Wilfredo, una pregunta. ¿Puede ser que lo que está ilusionado México es que Pablo Lai lo deporten ahora en medio de su condena y que después queda libre en México? Que yo sepa, no hay un arreglo internacional entre los Estados Unidos y México donde una persona, un americano que comete un delito criminal en México no hace su condena en los Estados Unidos. En pocas palabras, abogado, esto no pasaría. Esto no pasaría. Mira, en los años 90 hubo un arreglo temporal con Colombia durante la administración de Clinton, a donde colombianos que eran encontrados culpables de tráfico de drogas en los Estados Unidos, después de un corto plazo, acababan su condena en Colombia. Fue un desastre. Fíjense, tienes que pensarlo de los dos campos. ¿Cuántos americanos que han sido acusados de delitos criminales en México los mandan a cumplir condena en los Estados Unidos? A ninguno. A ninguno. Sí, no, eso es imposible, eso es imposible. Pero están hablando de eso los programas de México. Mira, esto es una persona de perfil alto. Claro, como tiene un perfil muy alto y es muy querido en su país, no quisiera que tuviera una condena allá o aquí. Pero la forma en que funciona es que va a tener que tener una condena aquí y ser enviado, cuando cada vez se condena, el migratorio lo recoge y lo deporta. No es como la señora que estaba detenida en Rusia, Britney, que tenía en Rusia por los problemas de marihuana, ella fue un intercambio con otro preso rusos que en los Estados Unidos. No creo que este es el tipo de caso donde los Estados Unidos van a intercambiar un preso mexicano por un preso americano en México. Claro que no. Bueno, Wilfredo, muchas gracias, porque realmente había mucha confusión con respecto a que lo iban a liberar y que lo iban a deportar ahora, entonces ya queda libre en México. No, tuviera que haber un arreglo especial para que eso ocurriera y me imagino que hay muchos otros mexicanos que están cumpliendo condena en los Estados Unidos por una serie de delitos criminales que no van a ver y no van a estar muy contentos si a él le permiten ir a completar una condena en México cuando el crimen concluyó en los Estados Unidos. Y no creo que muchas personas en los Estados Unidos van a estar muy contentos con un mexicano de alto perfil le permiten cumplir una condena en México cuando tenía que cumplir la CIN. Bueno, pues, abogado, muchísimas gracias. Ojalá que luego todo lo que le mandamos pueda estudiar el caso para que podamos hablar en detalle de otras cosas que tenemos muchas preguntas. Sí, pero lo que ustedes quieren. Pero no la demora, pues hoy tú un día... No te preocupes. Está bien. Gracias, Wilfredo. Hay muchos problemas de inmigración. Bueno, mira, aquí dice la comadrita Esther, nada de eso. Pablo va directo a México y las autoridades mexicanas serán las que determinen si lo dejan libre o no. No. Eso, aunque el abogado no estudió el caso, él nos dice cómo funciona la ley. Es imposible que una persona que hace un delito en Estados Unidos vaya a vivir su sentencia en otro país. No va a pasar. No va a pasar. Porque hay otros mexicanos que están incluso a veces injustamente encarcelados en Estados Unidos cumpliendo condenas. Y lo que quiere la familia del cubano es que cumpla la condena porque ellos también pueden apelar la deportación de Pablo. Ahora, lo que pasó, Lisa, mira, Sandra Ocho, la mejor abogada de la Florida, nació conmigo en el programa de radio allá hace más de 20 años. Era nuestra colaboradora y es la mejor abogada en hablar de esto. Pero no es la abogada de Pablo Light. Yo he visto portales de México diciendo la abogada de Pablo Light dice que va a ser deportado. No, ella habló en el programa de Ventaneando, dio su postura, dio su... Ah, es una traicionera la abogadita. Bueno, la abogada... Estaba con nosotros, comadres. Nos roban todo. Aquí la empezamos. Nos roba Despierta América, nos roba Ventaneando, nos roban todo. No importa, Lisa. Pero quiero decir, no es la abogada de Pablo Light. Es una suposición. De hecho, Mónica, nuestra corresponsal, que es la mejor de AP, de la agencia AP, que es nuestra Mónica Mendoza ahora, dijo aquí el día que se sentenció a Pablo que va a ser deportado. Es una suposición. Va a ser... Lo dice el... Va a ser deportado porque incumplió con la ley de inmigración. Pero cuando termine la condena, salvo que apelen y algo pase, de que pueda ser deportado antes. Pero ¿por qué inmigración se va a meter con criminal de aquí? Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos, sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like. Y campanita. Tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.